En este taller hemos abordado algunas cosas, algunas áreas, como ya nos había dicho Mónica, hemos abordado la parte de experimentar la vibración manifestada en la música, la palabra, el sonido y el pensamiento y la intención. Esto como parte de vivenciar que lo que hacemos tiene un efecto afuera y adentro. Este es como lo de fondo que hemos querido transmitir. Solo les cuento, el proceso fue primero, se inventaron la metodía, es un fragmento melódico cortito, y después todos en el grupo pusieron la letra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso por favor para todos los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!